Se introdujo en este deporte jugando en las categorías inferiores de estudiantes de Madrid, donde enseguida destacó, proclamándose campeón de España escolar y juvenil en la categoría con la que la selección española conseguiría la medalla de plata en el Eurobásquet de 1979. En 1980 y todavía en edad junior, ya fue incluido en el primer equipo de estudiantes. En 1981, con tan solo 19 años de edad, formaba parte del 5 inicial de un equipo que consiguió el subcampeonato de liga junto a Vicente Gil, Alfonso del Corral, Juan Carlos López Rodríguez o el estadounidense Slap Jones. Impresionante de fuerza Fernando Martín. López y Torriaga. Sobre Fernando Martín. Y canasta de Martín. Desde hace muchos minutos se quedó clavado el Barcelona en el guarismo 12. Corbalán, Hansa, otra vez Corbalán. Fernando Martín remacha la jugada. López y Torriaga con Corbalán. Muy comprometido el pase. Pero ante la facilidad de Hansen, Martín ha logrado la canasta. Pegó en la parte inferior del tablero. Silvio para Nacho Solosabal, metiendo para Davis. Tapón de Fernando Romay. Vamos con las defensas, Nacho. El Real Madrid está haciendo lo que ya puso en el primer partido de fecha individual. Jugando Solosabal. 7-6 en el marcador para el Barcelona. Se metió Nacho. Sacó Jackson. Juega Corbalán. Sobre López y Torriaga Robinson. Jackson. Fernando Martín aguantando. Jackson. Corbalán. Se mete. Y Torriaga. Fernando Martín luchando por el rebote. Primera canasta de Fernando Martín. Ha valido la canasta del Barcelona. López y Torriaga con Fernando Martín. Y Fernando Martín, que estaba muy remisional en ceste, consigue su segunda canasta. Sibilio. Epi. Metiendo para Romay. Abre para Corbalán. Lanza Martín. España 4. La Unión Soviética 0. Miskin. Qué suerte tuvo España. Es un contraataque de 3 para 1. Corbalán. Sibilio. El palmeo definitivo de Martín. Ahora sí. España se coloca con ventaja en el marcador. 19-16. El palmeo definitivo de Martín. Vemos la acción repetida. Sibilio. Y ahí entra bien Martín. Mientras España ha sumado 6 puntos. En los últimos minutos la Unión Soviética ha sumado 12. Martín. Martín. Bien ahora. 6 puntos Martín. 29 España. 28 la Unión Soviética. Uno de los hombres también importantes en el conjunto que dirige Alexander Gomersky. Martín trata de burlar la vigilancia. Y lo consigue de Velos Tenis. Corbalán. Sibilio. Complicando un poco la jugada ahora España. Martín pintó bien. Se deshizo de Sabonis. 12 puntos para Martín. Galinari. Sacó Robinson al rebote. Sacó Robinson al rebote. Pedían canasta a los italianos pero sacó bien Robinson. Ya había rebotado en el lado. Fernando Martín. Primera canasta del Real Madrid. El rebote para López y Turriaga monta el contraataque pero con pocos efectivos. Corbalán metiendo para Fernando Martín. 4 puntos llevan Fernando Martín, Robinson y Turriaga. Dino Meneguín. Robinson recupera Corbalán. Va buscando efectivos para el contraataque. López y Turriaga, Fernando Martín. Vamos a ver lo repetido. Corbalán que se mete y Fernando Martín. Robinson al rebote sacando para Corbalán. Vamos a ver el contraataque si funciona muy bien y Turriaga, Fernando Martín. Perfecta la asistencia ahora de López y Turriaga, Fernando Martín. Saltaron Fernando Martín y Galinari. Balón para Fernando Martín en última instancia. Corbalán. Fernando Martín. Muy bien. Muy bien la asistencia de Corbalán y la canasta de Fernando Martín. Juega de Antónico Lamperti que es el que lanza. El rebote para Fernando Martín. Sacando para Corbalán. Corbalán con Rullán. Fernando Martín. Y ventaja madridista. 46-44. Robinson ayudando a Corbalán. Rullán. Robinson nuevamente. Corbalán. Agotando la posición de balón. Fernando Martín. Jackson. Fernando Martín. Corto lanzamiento. Fernando Martín. Y dos puntos más de Fernando Martín. que coloca en el marcador 75-67. Yo creo que los dos equipos se tienen bastante respeto. Incluso diría miedo. Y se conocen muy bien, claro. Como los dos entrenadores. Epi ayudó a Fernando Martín. En el palmeo. Había no probado fortuna. En cuanto a este se refiere, Epi, Corbalán, Fernando Martín. Dos puntos más. 59-53. No ha de correr España. Ha de forzar las personales del equipo contrario. No ha de correr. No se trata de anotar. Vamos a ver si la nota mejor. La nota mejor. Qué jugada, señoras y señores. Con ventaja al final con el cese de Fernando Martín. Qué partido ha hecho España en la segunda parte. Qué partido de Romay que ha conseguido ocho rebotes. Qué efectividad en los lanzamientos de Margail. Qué ayuda ha tenido Romay por parte de Jiménez y por parte de Martín. Y qué bien los tres bases españoles han sabido llevar el balón. Antonio Díaz Miguel. Saluda, brazos en alto. Los jugadores españoles se abrazan. Qué éxito del baloncesto español. No es la primera vez. Pues si se viene en una selección. El tiro adicional corresponde a la segunda personal de este hombre que ha cesado por España. Mezacando, Fernando Martín. España debe hacer alguna escena así que demuestre que no están dormidos. López y Surreaga. Jiménez. Para Epi. Muy bien. Perfecta la jugada ahora del equipo español a una mano. Epi. Y ahora perdió el propio A. López y Surreaga. Pues pase a Fernando Martín. Es el primer contraataque que puede hacer España en este segundo periodo. La lesión de Fernando Martín que es el siguiente en subir, de la cual se recuperó a tiempo, pero no del todo. Hacía falta un tercer pío. Vemos muy nervioso a Lolo Sainz, que levanta muchas veces desde el banco y gritando a sus jugadores las instrucciones precisas. Y Fernando Martín reduce diferencias. Tres de ocho. Ha habido una falta personal de Nákic. Primera falta personal de Nákic. El tapón a cargo de Fernando Martín. Contraataque. Y ahí que Corbalán salga fuera de la zona para intentar calmar a sus compañeros e iniciar las veces que sean necesarias la jugada. Martín. Canasta de Fernando Martín hasta ahora con ocho puntos, el máximo encendador de su equipo. Cojó primero Corbalán y después Fernando Martín se la llevó. Robinson. Al rebote recogiéndolo Martín y canasta de Fernando Martín. López y Surreaga. Resbaló y Surreaga asistencia a Fernando Martín. Ha reboteado el propio Fernando Martín. Canasta para el Real Madrid. 70-68. El Madrid tiene todavía esperanza a pecar de tener por seis puntos en este momento. Corbalán para Jackson. Fernando Martín. Es el propio Fernando Martín el que prueba fortuna y la consigue. Ha encestado Fernando Martín. 80-76. Ucic para Kutura. Corte de Martín. Jackson hacia Corbalán. Martín ya en posición. Le entrega muy bien a Robinson que pedía la pelota y Robinson logra una bonita canasta. 80-78. Juan Antonio Corbalán. Cerrándose la defensa de Yugoslava. Vamos a ver Corbalán que coge posición. El rebote para Fernando Martín. Y Fernando Martín consigue los dos puntos. Y los fallos se suceden uno tras otro prácticamente sin interrupción. Ha machacado Fernando Martín. Con la asistencia de Wayne Robinson. Y Turriaga. Martín. Canasta de Martín. Y al propio tiempo segunda falta personal de Andrés Jiménez. Andrés Jiménez ha roto la racha del Juventud que en los últimos seis minutos apenas había conseguido tres puntos. Y ahora ha sido Martín el que ha conseguido dos puntos más. Jackson ya para Fernando Martín. Canasta de Fernando Martín. Primera canasta del segundo tiempo. Y 20 puntos con estos dos últimos conseguidos por Fernando Martín. Tres puntos en el primer tiempo y tres en el segundo. Segunda triple. 39-54. En cesto Fernando Martín. Otra vez sobre Iturriaga. Sigue la misma tónica de controlar los segundos. Y Fernando Martín viendo posición lanza y encesta 61-76. Ahí está Fernando Martín. La personal de Volco. Contraataque de España. Vicente Gil con el balón. Fernando Martín. Tiene ante Tía Walter. Se ensaya. Y canasta para España. 8-12. Cuatro puntos arriba España. Que lucha Romain y Tachenko. Tienen bajo el tablero. Vicente Gil. Pase largo para Fernando Martín. Y canasta de Fernando Martín. Ha funcionado perfectamente el contraataque. Y Fernando Martín ha dejado la pelota mansamente en el cesto. Esta es la repetición. Romain. Que se lleva la pelota. Luchando bravamente con Veloceni. Vicente Gil para Fernando Martín. Pinta y canasta de Fernando Martín. 8 puntos también lleva Fernando Martín. Aquí está Johnny Díaz Miguel. El segundo Iturriaga tenía uno de los pocos que está consiguiendo España en este campeonato desde la línea de 6-25. Y el marcador se coloca ahora después de esta última canasta de Fernando Martín. Ahí revivimos los últimos dos puntos de la selección española. Y Iturriaga que lanza sobre Joaquín Costa. Martín. Gancha de Martín. Le pegó con potencia Fernando Martín a la pelota para que esa pegar en el tablero. Y se incrustó perfectamente en la red. España gana por 5 puntos de diferencia. Dicho civilio. Ante Taracano. Rebote para Fernando Martín. Han salido con una rapidez endiablada los dos equipos. Buscando posición Iturriaga. Fernando Martín. Y canasta de Fernando Martín. Primera canasta del Real Madrid. Viriukov. Fernando Martín. Fernando Martín. Canasta de Fernando Martín. A pesar del marcaje a que es sometido. Va a haber un cambio en el Barcelona. Se está preparando Mark Smith para saltar a la pista y será el primer cambio. Fernando Martín. Entró el balón lanzado por Fernando Martín. Canasta para el Real Madrid. Canasta de 3 puntos de Epi. Es la primera que consigue el Barcelona. El Madrid consiguió también una a cargo de Linton Town. Y 9 puntos arriba ahora para el conjunto. Barceloniza. Personal de De la Cruz. Será la tercera. Y es válida la canasta de Fernando Martín. Y además contará con un tiro libre adicional. Tiro libre para Fernando Martín. Anota un punto. Y con 9. Fernando Martín se coloca ahora como el máximo excesor. Víruko. Martín. Se bajó. Martín. Martín. Linton Towns para Martín. El hombre más efectivo de su equipo. Tapón de Fernando Romay. Y además del tapón se apodera de la pelota. Se mete Fernando Martín. Vale la canasta pero es personal en ataque de Fernando Martín. Vale la canasta de Fernando Martín. Cuarenta y tres. Vean la repetición. La penetración de Fernando Martín. Cincuenta y uno cuarenta y dos. Y Fernando Martín. Primera canasta de la segunda parte a cargo de Fernando Martín. Y los demás todo lo contrario. Pero la lucha es tremenda. Y aquí algo ha ocurrido. La pelota fue de uno a otro. Y al final. José Chupiryukov. Dieciséis puntos Epi. Catorce en la primera parte. Estos dos se acaba de conseguir. Y Fernando Martín. Dos puntos más para el Madrid. Alfonso del Corral. Persiguiendo Epi a López Iturriaga. Y Fernando Martín que está imparable cuando se mete en esta zona. Veintiséis puntos ya para Martín. Cincuenta y nueve. Cincuenta y cuatro. Mirukov. Iturriaga. Alfonso del Corral. Dos puntos para Alfonso del Corral. Setenta y cuatro. Sesenta y tres. De nuevo el Barcelona con once puntos de diferencia. Reducidos ahora a nueve. Mercea y Sacanasta de Fernando Martín. Y Turriaga para Martín. Canasta de Martín. Bien certá. Como hoy quiera jugarlo vamos a tener muy difícil. Solo Zabal. Andrés Jiménez metiendo para Fernando Martín. Vale. La canasta es valera. Tiene que valer la canasta. Esta posición sí que es interesante para España. Vale la canasta. Y además tiro libre adicional y falta personal de Volko. Nueve. Tiene que valer la canasta. Tiene que valer la canasta. El partido frenético. Una velocidad impresionante cuando Martín supera a Sabonis. A pesar del empujón y empieza. Ahí está. Marini es un árbitro que no permite las protestas. Villacampa, Costa. Andrés Jiménez. Muy buen paso. El balón para Martín. Muy buen paso. Vale la canasta. Y tercero asalto personal de Sabonis. Estamos viendo que esta acción se está repitiendo. Y creemos que es muy acertada. Andrés Jiménez es un hombre que debe jugar en las posiciones de tiro libre. Como ha dicho el compañero Aiton. Para como al principio le está marcando un hombre como Sabonis. Puede o tirarse de esa distancia que es muy buena para él. Un pasar interiormente a Fernando Martín. Que debajo de canasta no tiene nombre tan grande como es Volkov en este caso. Han cambiado a Sabonis los soviéticos. Se va al banquillo con tres faltas personales. Y entra Pelosten. No se trata tampoco de un cambio que desmerezca el nivel del conjunto soviético. El rebote sigue siendo ahora después de ese tiro libre para Martín. Y jugada de nuevo para España. Fernando Martín ante Volkov. No podrá pasar por ahí. Se va a ver obligado a abrir. Lo hace para Epi. Epi muy bien. Asistencia para Fernando Martín. Y esta no está de España. 23-20. Los jugadores han advertido a Antonio. Costa. Epi. Andrés Quimérez. Martín. Machaca. Casi se sale. Quiso darle tanta fuerza. Tocó hierro. Y un poco más y no consigue el enteste cuando estaba solo. Un relevo como Juan de la Cruz. Anteriormente habíamos visto que un jugador de los que inflotaba completamente al hombre suyo que era Roma ahí. Sí, porque como saben los telespectadores el reloj empieza a funcionar cuando... Después de eso, de una canasta que se no consigue en los soviéticos. Martín. Defendiendo la posición de balón. Todo Faval. Fernando Martín. Canasta de Martín. 55-51. Y a punto de cumplirse los tres primeros minutos del segundo tiempo. Es el máximo anotador de triples en la selección española. Golcón. Tapón de Fernando Martín. Se arriesgó. A la quinta falta y logró el tapón. Entra Jimérez. Canasta. Indudablemente Fernando Martín ha arriesgado en este tapón, pero no hay más remedio cuando va a trabajar con el campeonato. Consiguió Brunamonti la igualdad. Pidiendo que vuelva y vuelve. Y ahora es Fernando Martín quien adelanta a España. Costa. Andrés Jiménez. Sibilio metiendo para Fernando Martín. Y la canasta de Fernando. 11-6. Arriba. Eluda a Andrés Jiménez, pero no tiene fuerza para conseguir lanzar. Epi con Martín que está solo y machaca. 15-8. Siete puntos para España. Ahora aguantó el empujón de Premier. Sale Solozabal al contraataque. El jugador italiano queda en el suelo. Llega Fernando Martín. Gana la unidad de fondo y en cesta. De nuevo Jordi Villacampa. Solozabal. Balón para Martín. Corta Villacampa. Y ahora sí. Buenos pasos. Está dando Fernando Martín. Solozabal. Villacampa. Martín. A punto de perder ante Marzolati. Lanza y en cesta. Para Polestelo. Triple de Gilardi. Rebote para Solozabal. Largo para Margael. Controla Villacampa. Martín. Y el balón. Vamos a ver si por fin Martín. Sí. Luchó bien España por conseguir esa canasta. Epi, Jiménez, Martín. Buena jugada de España. Vale la canasta. Falta personal de Premier. Que agarró a Fernando Martín. Pero quizás esta falta ha sido un poco al ver que se le venía encima. Para sujetarle. No creemos que haya sido intencionada desde luego. Buen ataque del equipo español. A la falta de confianza del técnico se unió el cambio en el estilo de juego de Martín. Referente en Europa por su dominio bajo el aro. Era un guerrero. Era un... En el mejor sentido. Un killer. Tipo de 2-0-6 como me dio Fernando Martín. Tremendamente fuerte. Era un 5. Fortísimo. Y muy eficaz. Pero era muy bajo para estar jugando con los mejores. Sin embargo ya Fernando de 4 se adaptaba un poco peor. Y de 3 Fernando no podía jugar. Para mí reunía todas las condiciones de un líder. Él fue el primer jugador que jugó con acento en una camiseta americana. Quería demostrar a aquellos que él no era americano, que él era español. Porque eso no era Martín. Sabía era Martín. Se ha respetado. Se ha respetado. Eso es así. 15 años más tarde, Pau Gasol jugaría más de 3.000 minutos y anotaría más de 1.400 puntos en su primer año. Martín se conformó con solo 146 minutos y 22 puntos como balance final. Pues Fernando yo creo que llegó con esa sensación agria de no haber podido poner allí sus reales y haber dicho aquí está Fernando Martín, aquí está la representación de España. Alguna frase me dijo a mí, mira, hay una famosa foto con Julio Servín defendiéndole y dice, mira, solo por haberle tocado y haber estado jugando, bueno, en un rato me merece la pena todo esto. Un minuto se va a cumplir desde que se inició el partido. Fernando Martín vuelve a repetir la acción con Alexis. Es la segunda ocasión en que consiguen una canasta de esta forma. McDowell ha pedido el cambio a Andrés Jiménez. Al pasar por el banquillo solicitó el cambio y este se va a producir. Está preparando Steve Trumbo cuando lanza ese gran gancho Fernando Martín y coloca al Real Madrid a tan solo dos puntos. Ambos equipos comenzaron el partido defendiendo en individual, pero a lo largo del encuentro la han ido alternando con zonas. Han de tirar los jugadores madridistas. Lanzó Fernando Martín, va de la canasta, falta personal en ataque. De Fernando Romay. Vamos a ver la repetición. Ahí observen cómo desplaza a Trumbo. Y al contraataque el Real Madrid. Llorente, acción individual. Recibe un tapón de Epi. Ahora controla Fernando Martín, lanza a tabla y el cesta. 44-48. Viryukov. Martín, su gancho, canasta. Un gancho que practica Martín con gran perfección. Con Martín. Se juega Martín ese lanzamiento. Y lo convierte. Un gran lanzamiento frontal. En suspensión desde la línea de personal. Dos minutos para llegar al final del partido. Ahí está Viryukov. Saca para Martín. Se juega el triple. Mucha parábola. Triple. El lanzamiento triple se ha jugado ahí. Fernando Martín. Llorente con Viryukov. Branson que no se esperaba el balón. El gancho de Martín y la canasta. Superó en ese uno contra uno. Fernando Martín a Audi Norris. 22 pel FC Barcelona. Real Madrid 27. La passada de dintre per Fernando Martín. El tap de MacGowell. Però Fernando Martín, tot i haver fallat el segon llançament, ha aconseguit un palmetx. El balcó. Com podíem haver estat aquesta darrera. Ha llançat i és un punt de fort. L'Aito farà canvi de director. Està preparat per sortir. Quim Costa. Mentre el B. Madrid ha aconseguit un altre cistell en atac. Ha recuperado Llorente. Después de la canasta triple de José Viryukov. Recupera Llorente. Fernando Martín. Línea de fondo. Canasta pasada. Y una jugada que le ha valido 5 puntos al equipo madridista. Hasta el momento de la superioridad demostrada por el equipo madridista. Falla el triple. Solo Zabal. Viryukov controla el balón en el rebote. El contraataque lo culmina Fernando Martín. El tabáceo de los deportes que se viene abajo. Estos partidos finales por el título de liga. Balón para Martín. Canasta. Todavía de la posición. Luchan Norris y Martín. ¿Y de qué forma? Jiménez aprovecha el bloqueo. Se le va el balón de las manos a Martín. Y ahora Martín le advierte a Herrera de que esté atento. Y Norris le dice lo mismo. El Barcelona prepara un nuevo cambio. Costa está a punto de entrar en juego cuando lanza Branson. Y hay falta personal de Norris. Esta es la primera. El jugador, como decía, de los Portland Trailblazers. Lutos y algunos segundos para llegar al descanso. Llorente bombea el balón para Martín. Este aguarda a los defensores. Y al final, en el cajoneo, el segundo esfuerzo anota. Norris y Martín continúan luchando. El balón, en el otro lado de la zona, para Llorente. Falta personal. Y ahora... ¡Atención! ¡Apociona! Ahí vieron cómo acabó la acción. No podía acabar de otra forma. Pero las estaban teniendo. Norris y Martín. Aunque... Vamos a ver si los jugadores se comportan con deportividad. Observen ahí el forcejeo entre los dos jugadores. Ahí cada uno agarra y empuja lo que puede. Y ahora Herrera dialoga con los dos protagonistas. Con Fernando Martín y Audi Norris. 14 minutos y medio. Vuelve a amenazar en el marcador al Real Madrid y el Barcelona. Balón interior para... Fernando Martín que resuelve la jugada con ese gancho. Lanzamiento por elevación. Balón al hierro. Controla Antonio Martín en su primer rebote. Viriukov intenta el triple. Balón al hierro. Palmeó Fernando Martín. Son los dos primeros puntos para Fernando Martín. A siete puntos ahora el Real Madrid. Lanza Jiménez. Balón al hierro. Rebote para Corbalán. Contraataque del Real Madrid. Corbalán. Busca la penetración. Y al final... Canasta de Fernando Martín. Canasta de Fernando Martín. Cuatro puntos para Fernando Martín. Y atención que el Real Madrid ha rebajado las diferencias. Fernando Martín. Se va de los haos. Se va de par. De Canasta. Jugó bien Fernando Martín. Aguantó bien. Pintó hasta que consiguió posición clara de tiro. Cargó. Antonio Martín. Mete para Fernando. A ver quién resuelve aquí. Se echa hacia atrás y encesta. Fernando Martín. Seis puntos. Quince a catorze. Es Virukov. Entrada a Virukov. Cap a Fernando Martín. Bona assistència. Bàsquet de Fernando Martín. Els dos primers punts de Fernando Martín. Cargol. Villalobos llançant. No. El rebot per Fernando Martín. Aquí a gust de tot. I bàsquet de Martín. El segon bàsquet de Fernando Martín. Bàsquet de Martín. I falta personal de Cremville Waiters. Finalment de Jiménez la primera. La primera falta personal d'Andrés Jiménez. Per el Real Madrid després del sisè punt de Fernando Martín. Si anota el TV lliure, ja haurà el pas. Ha transformat en certs problemas en Fernando Martín.